Wey, nadie me... Puta madre, nadie tiene de esta bala, wey. Hijo de puta. Bueno, ya conseguí por lo menos un poquitio. Un poquitio. Poquitio. Poquitio, no sé por qué de vez en cuando como que me trabo al hablar, wey. Digo, pendejadas que en el caso. ¡Salta, verga, salta, salta! Chingar tu madre, cabrón. ¿Sabes qué? Voy a agarrar tú... ¡Esta mera, ándale! No hay más dentro. No durará mucho. ¡Más harón! ¡Pambo alto! Asómate, perra. ¡El hostil se mueve! ¡Ojo! ¡Salgo! ¡Te puedes morir, wey! ¡Ah! ¡Aquí me están pasacando! ¡No! ¡Ha caído otro! ¡Hijo de puta! ¡A la madre! ¡Te la mamás! ¡Te la... ¡Se la maman! ¡Se la maman! ¡Váense a la mierda! ¡Te regalo una sabrita! ¡Uy! ¡Una sabrita explosiva, perra! ¡Por fin, joder! Lo hice cagada con esta escopeta, eh. ¡Cagada! ¡Me chargué a ese cabrón! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Que os de los rodeados! ¡Te me voy a hacer la salva! ¡Que os den! ¡Disparadme! ¡Aquí me tenéis! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tapad el servicio! ¡Matadme, coño! ¡Matadme, joder! ¡No te queda otra, Walker! ¡Rendíos! ¡O mis hombres os eliminarán! ¡Ni se te ocurre! ¡Bien que te jodan! ¡No he llegado hasta aquí para rendirme! ¡No hay otro modo de entrar en la torre! ¡Por Dios! ¡Déjalo ya! ¡Se acabó la misión! ¡Hemos fallado! ¡No mientras siga respirando! ¡Vale! ¡Pues sigo respirando! ¡Corre, cabronazo! ¡Chinga tu madre, perra! ¿Por qué me empujaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de tu chingada madre, cabrón! ¡No mames! ¡Se la mamó el morro, eh! ¡Lo siento, Walker! ¿Sabías que esto iba a acabar así? Tus amigos muertos, el mundo ardiendo, y tú, solo. Eres un fracasado. Por fin, ya tenemos algo en común. ¡Hijo de tuДo, ahora! Gracias por ver el video. ¿Qué pedo? No me digan que se va a atorar, güey. No me jodan las bolas con esa mamada, señores. Ah, bueno. Ah, bueno, hijo de tu puta madre. Más te vale. Reúnete con él arriba. Capítulo 15. Bienvenida. Reúnete con él arriba. Con él, ¿quién, güey? Escuadrón, ¿firmes? Capitán, somos los que queramos de los malditos del 33. Nos rendimos, señor. Dubái es suya. ¿Dónde está Conrad? ¿Dónde siempre, señor? Arriba, esperándole. A ver, pues, aquí a su mamá en tanga. Bien, Walker. ¿Has logrado lo que no pudo la tormenta? ¿Has destruido a los malditos del 33? ¿Ya te sientes un héroe? Pasa, por favor. Ya que estás aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho, ¿lo consideraste obra de un loco? Sí. Pensé que estabas como una puta cabra. Esperaba que fuera el caso, la verdad. Sí. Eso lo habría facilitado todo. Pero no tuve tanta suerte. ¿Estás seguro? Te lo aseguro. Estoy tan cuerdo como tú, capitán. Por mucho que lo intenté, nunca pude escapar a la realidad de lo que aquí sucedió. Esa fue mi ruina. Bien, terminé. Espero que te guste. ¿Qué demonios ocurre? Tus ojos se están abriendo por primera vez. Duele, ¿verdad? Venga. ¿Qué te parece? ¿Fuiste tú? No. Fuiste tú. Tus órdenes mataron a 47 inocentes. Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker. ¿Quién va a ser? Yo pensé que se iban a poner a cantar. ¿Fuiste tú? ¿Eres tú? Dímelo tú. Estoy harto de juegos, John. Te aseguro que no es un juego. Parece que los rumores sobre mi... supervivencia. Eran muy exagerados. No es posible. Claro que lo es. ¿Pero cómo? No cómo. ¿Por qué? Se supone que no debías venir. Tenemos órdenes. Salimos de la ciudad. Avisamos por radio desde fuera de la tormenta. Envían a la caballería y nos vamos. Lo que pasó es que se escapaba a mi control. ¿Sí? Nada de esto habría pasado si te hubieras detenido. Pero continuaste. ¿Y para qué? Intentamos salvaros. No eres un salvador. Se te dan mejor otras cosas. Esto es culpa tuya, joder. Déjalo ya, Lugo. No nos hizo caso. No había alternativa. Nos ha convertido en asesinos. No es culpa mía. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. Y si la verdad es innegable... Creas otra. ¿Qué coño ha pasado? No lo sé. Ha dejado de moverse. Walker, despierta. Entiendo. Hay que elegir. La verdad, Walker, es... Que estás aquí porque querías sentirte como alguien que no eres. Un héroe. Lugo. ¡Me abandonasteis! Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho. Te destrozó. ¿Coronel? Coronel, por favor. ¿Qué sucede, Walker? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. Necesitabas echarle la culpa a alguien. A mí. A un muerto. Sé que cuesta asumir la verdad, Walker. Pero ya es hora. Eres el único que queda. Pero esta mentira no puede durar. Voy a contar hasta cinco y luego apretaré el gatillo. No eres real. Está todo en mi cabeza. ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía. Uno. No. Todo esto. Todo. Fue por tu culpa. Si eso es lo que crees, dispárame. Venga. Dos. Yo... No quería hacerle daño a nadie. Como es lógico, Walker. Tres. Cuatro. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. Solo más fuerte que tú. Lo que tú digas, Walker. Pase lo que pase luego, no te mortifiques demasiado. Pese a todo lo que has hecho, aún puedes volver a casa. ¿Qué suerte? ¿Y ahora, señor? ¿Eh? Los hombres preguntan. ¿Qué haremos ahora? Vamos a cumplir la misión. ¿Y de qué misión se trata, señor? Solo tráeme una puta radio. Aquí el capitán Martin Walker. Solicito la evacuación inmediata de Dubái. Supervivientes. Uno de más. La puta solicita la evacuación de Dubái. ¿Cuál Dubái si le hizo mierda el desgraciado? Pues bueno, señores. Hasta aquí llegó el World Truck de Spec Ops The Line. Espero que lo hayan disfrutado, señores. Porque la verdad está impactante el pinche juego. Nunca me imaginé que estuviera tan bueno esta pendejada, señores. Pero bueno, ya saben que de vez en cuando los videojuegos te llegan a sorprender. Te llegan a sacar una que otra sorpresilla por ahí. Y este fue el caso de Spec Ops The Line, señores. Recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en Twitter y darle like a mi página de Facebook. Los links, como siempre, están abajo en la descripción, señores. En la descripción del video. Yo soy Rame Cadenas. Esto fue Spec Ops The Line. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. Bueno, señores, estamos con el epílogo. A ver qué pedo. Yo creo que puedo disparar, ¿no? Soltar arma. O los mato. De Tim Ma De Do Pingüe. Ah, ahí está. Vamos a dar el arma. Hasta aquí. Se acabó. Volvamos a casa. Capitán, hemos recorrido toda la ciudad para encontrarte. Vimos cosas. Puedo preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrevivió? No lo conseguí. Ok, señores, yo creo que ahora sí. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. Chau.